Manejo mil kilos de droga, manejo melena like Hulk Hogan Cuchillo afilado a veces, me han llamado Hulk Hogan El cocodrilo, el dandy, Meji y Savage como Randy Hago bailar zombies como John Landis Este copal condis es puro lifestyle De rapper hacker, baja gusano en tu mile Venga, mil kilos más, rimo en el parque Chichote, se caen pa' atrás, le doy mil vueltas Life pollo a las, ya hasta no das de yin Te quiero a todo gas, creping with chancla En tu chalet, jumping like a sapo Tengo ancas, crupieres, focal ya Que se joda la banca, Meji Y la puta ramera manca Tío, te comeré las pelotas por una papela Chichote, merienda en tranca Porto peluco, rollo huangar Escapo de la pamba, salto, vayan, guastanca Son mierda, escoria, puta basura Hazla, zampones, jefes de la usura Nos vamos, ama de casa, gritan hurra Chicho, por menos de eso da una curra Son mierda, escoria, puta basura Hazla, zampones, jefes de la usura Nos vamos, ama de casa, gritan hurra Chicho, por menos de eso da una curra Yo, me ven de ese mazor y ni arranca Yo arranco, de copia el manco Chippin y chivas Chippin y jaco Huimos en barco, del barco huimos en barca Si me ves en barna, di que he visto a la parca Aparco, mi Bugatti y Chicho hacen un charco Al ver al hardcore, de armas no viene parco Me buscan cabrones con mono como a la madre de Marco Búscame en el palco, pasando bolsa de talco Alcohol, ponche en el bol, robo cartera en cada gol Huyo del sol, laica bampo en el campo Slipo desenfriolo y la sangre llega al río A algunos no les quedó claro que no se joda a este tío Mueren like gusanos, profanos sus tumbas De esta rumba soy el Tano, el street villano Oigáis un sexto atao a un puto piano Podría matar cien agentes del rollo que Anu Son mierda, historia, puta basura Asla, zampones, jefes de la usura Nos vamos, a más de casa, gritan hurra Chicho, por menos de eso da una curra Son mierda, historia, puta basura Asla, zampones, jefes de la usura Nos vamos, a más de casa, gritan hurra Chicho, por menos de eso da una curra Un listelito no lo tiene muy claro, eh Aquí hay magnums, frigo, pie, hydro Movemos los gordos like fucking paletes Fucking paletes El kilo es all day Mano perro lleva el garfio de diamante a costa de alguno Algunos de esos que lloran por sus money, men Pocarias se comentan Aquí el compañero dice que os jodan Que os den bien por culo Mil kilos al día es poca cosa pa' un marica como tú ¿Alguno cree que esto es de matarme? Cruza la cara por dos pesetas ¡No pueden matarme! Soy Mano perro, a.k.a. Paga y vete El mismo hijo de la gran puta Ese